¡Ah! Tranquila, Hurrem, ya falta muy poco. ¿Dónde está el agua caliente, muchachas? ¡Ayuda! ¿Dónde está el agua caliente? ¡Un momento! ¡Vamos, vamos! Traigan una toalla limpia. Tranquila. Aquí tienes. Vamos, muerde esto. ¿Sí? ¡Continua! ¡Casi acaba! ¡Puja! ¡Puja más, Hurrem! ¡Ya casi termina! ¡Casi termina! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así! ¡Sí! ¡Suleiman! ¡En el nombre de Allah! ¡Vamos! ¡Puja un poco más! Abre la puerta y despierta, Ibrahim Fasha. ¡Rápido! Zumbulag, no puedo despertarlo. Él descansa. Si no lo haces, va a rodar tu cabeza. ¡Abre la puerta ahora! Zumbul deja de gritar. Despertarás al sultán. Hurrem está dando a luz, Fasha. No es prematuro el trabajo de parto. Temo por la salud de mi nieto. ¿Por qué no tendría buena salud? Es el momento correcto para su nacimiento. Casi terminamos, Hurrem. ¡Falta muy poco! ¡Puja, hija mía! ¡Puja! ¡Puja más fuerte! ¡Puja! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está! El cordón umbilical está enroscado en su cuello. ¿Es un niño? Dígame si es un niño o una niña. ¿Qué sucede? ¡Respóndeme algo! Nurhan, ve y acompaña a Hurrem. ¿Puedo entrar, Su Majestad? Entra, Ibrahim. Me informaron que Hurrem está dando a luz. Hola. Pero qué excelente noticia. ¿Por qué no me entregas a mi hijo? ¡Dime! ¿Qué es lo que sucede? ¡Vamos! ¡Ame a mi hijo! ¡No lo toques! Es un hermoso niño, Hurrem. ¿En serio, Firial? ¿Es un niño? ¿Y qué es? Grandes noticias, Su Majestad. Es un niño hermoso. ¿Cómo salió todo? Hurrem está bien, pero algo cansada. Preguntaba por el hijo del sultán, no por la concubina. Su parto fue difícil, Su Majestad. El cordón umbilical estaba enroscado en su cuello. Casi no logró salvarlo. Díganme, ¿dónde está mi hijo? Déjenme abrazarlo. No. Firial, no es el momento. Toma al niño y vístelo. Puede verlo más tarde. Su Majestad. Su Majestad. Su Majestad. ¿Viniste a decirme que esa dio a luz? Ah, sí. Desafortunadamente, es un niño. Ella... ¡Suficiente! ¡Puedes irte! ¡Y no permitas que nadie entre aquí! Deño a dormir conmigo. Ya voy, Mustafa. Ya estoy aquí, cariño. Mi corazón, no temas. Nunca te dejaré solo. Eres el hijo del sultán. Algún día vas a gobernar al mundo. Tengo mucha infancia. Majestad. Hoy otro hijo se ha unido a la familia. Felicidades. ¿Su salud? A pesar del duro parto, el niño ha nacido bien y está completamente sano. No. Suleiman, ¿dónde ha estado? Grité a su nombre, pero no pudo escucharme. Yo quería que usted esté a mi lado. Estoy aquí ahora, mi amor. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no me dejan verlo? ¿Por qué lo alejaron de mí? Su majestad dijo que está sano. La sultana se llevó a mi hijo antes de que pudiese abrazarlo. Traigan al niño con su madre. Haz que lo traigan si está listo. Su majestad. Su majestad, Maidebran. La sultana está con la señorita Hurrem. Y me envió a buscarla para que venga a celebrar el nacimiento. ¿Cómo espera que celebre? ¿Cómo podría yo, Maidebran, celebrar el nuevo hijo de esa mujer? Como desee, su majestad. Solo soy... una mensajera nada más. Alán te cuidará. Alán te cuidará. Alán te cuidará. Soy testigo de que no hay más Dios que Alán. Soy testigo de que Mahoma es el mensajero. Tu nombre es Mehmet. Tu nombre es Mehmet. Eres tan hermoso, Mehmet. Ve con tu madre, pequeña. ¿Maidebran sabe de todo esto? Sí, dijo que no le cría. No, no. No, no, no. No, no. Alá, que sea bueno con sus padres, y devoto y creyente firme del Islam. Alá, que sea un hombre honrado. Amén. Alá, protégelo y apóyalo. Amén. Alá, que sea escudo y espada del imperio. Amén. Alá, protégelo y apóyalo. Así es. Sí que lo es. Preparen bebidas para celebrar. Distribuyan dulces y monedas de oro en nombre del hijo del sultán. Quiero que todo el palacio esté celebrando. No puede faltar nada. A sus órdenes, su majestad. No sabes lo feliz que me has hecho al venir, Maidebran. Es la conducta apropiada para una sultana. Estoy tan feliz de ser el padre de este hermoso hijo tuyo, Huram. Puedo darle más hijos, su majestad. Pero debe prometerme. Amarme y nunca dejarme. Se quejó con el sultán, diciendo que nadie la cuidó. No puedo creer su insolencia. Es increíble lo desafiante que es esta mujer. Daye, ¿dónde estabas? ¿Por qué la dejaste? Firian la vio por casualidad y yo la seguí. Hurrem no comparte los aposentos con su mejor amiga. ¿Acaso nadie le informó que estaba dando a luz? Nurhan Sultana. Estuvo con ella hasta el último momento. Pero ella... ¿Dónde has estado? ¿No se supone que permanezcas al lado de Hurrem? ¿Por qué la dejaste sola? ¿En qué lugar de la tierra estabas? Su majestad, Nurhan, no debe ser culpada. Su majestad quiso verla. ¿Hurrem lo sabe? Claro que no. Si no, la hubiera matado. Ibrahim Pasha fue el que le pidió a Zumbul que le envíe. Ibrahim... El servidor del sultán no es un hombre cualquiera. Esto significa que Ibrahim no quiere a Hurrem. Escucha bien lo que digo. No le dirás nada a las otras. Estuviste en los aposentos del sultán, pero no dirás ni una palabra. Tú serás una tumba. ¿Sí? Abre. La señorita Hurrem dio a luz. ¿Es un niño o una niña? ¿Y a ti qué te importa? Vete a tu habitación de inmediato y no molestes. María, dime, ¿fue una niña o un niño? ¿No estuviste con ella todo el tiempo? ¿Qué acabo de decir? ¿Eres tonta? Métete en tus asuntos, niña. ¿Qué está haciendo aquí ese hombre tan temprano? ¿Y qué está haciendo con Nurham? Debe haber algo entre ellos. Zumbul está enfadado. No se vaya. Por favor, no nos dejes solos. Quédese con nosotros. El sol ya salió. Debes dormir. Vendré mañana en la tarde. ¡Nurhan! ¡Nurhan! ¡Finalmente! Te busqué toda la noche. ¿Cómo pudiste dejarme? ¿Dónde has estado? Ven a ver lo hermoso que es. El sultán lo llamó Mehmet. Vamos. ¿Qué pasa? Señorita Hurre, mi estimada, que Allah bendiga y cuide al hijo del sultán. Nurhan, ahora estás aquí y cuidarás al hijo del sultán. Ahora puedo dormir. Puedo cerrar mis ojos sin miedo. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mehmet? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Mi hijo no está aquí. Se lo llevaron para matarlo. Maydebran se lo llevó. La doctora se llevó a tu hijo. Está bien, tranquila. ¿Cómo permitiste que se lo llevaran? Te lo confié a ti. ¿Por qué te lo quitaron? ¡Me robaron! Hurrem. 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 ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Hurrem. ¿Dónde lo tienen? ¿A dónde lo llevaron? Hurrem, detente. Díganme, ¿dónde llevaron a mi hijo, criminales? Regresa a tus aposentos. Hurrem, esto no es aceptable. Escucha, no vas a decirme qué hacer. Hurrem, vete inmediatamente. Firial, todo ha cambiado. ¿Entiendes? Yo soy la madre del príncipe y las cosas van a ser bien diferentes. Soy Hurrem, la sultana, y quiero a mi hijo ahora. ¿Cómo está la salud del niño, doctora? Su salud es muy buena. Que a Lalo proteja. Hola. Daye, ¿has preparado lo que te pedí? Así es, señora. Serán repartidos en el arena esta tarde. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo pudieron robarlo? ¿Qué dices, Hurrem? Vienes aquí y te atreves a gritarme. Mi querido niño, mi querido Mehmet. Nadie puede alejarte de mi lado. Firial, quítale a mi nieto a esta demente. Disculpe, madre. ¿Qué ocurrió? Cuando no lo vi a mi lado, enloquecí. No supe qué hacer. Estaba desesperada. Pido perdón. Tienes que saber que Mehmet no es solo tu hijo. Este niño representa a la raza otomana y a la dinastía sultánica. No podemos dejar a nuestro hijo en manos de una concubina. El niño será educado de acuerdo a las reglas sultánicas y tendrá nuestra atención. No llores como una niña tonta. Llévensela ahora y dejen al niño. No podemos confiarle un bebé a una demente. Llévensela ahora y dejen al niño. ¡Suscríbete al canal! Si salas que malas ganas